La licenciada Magali Chung señaló que son 11 casos de gripe AH1N1 en nuestro distrito, todos ellos con una evolución satisfactoria. Tenemos en este momento un total de 11 casos confirmados, todos han evolucionado satisfactoriamente y bueno, tenemos esa respuesta para toda la población que en realidad han sido diagnosticados pero han recibido el tratamiento adecuado en el hospital. El anuncio que dio la doctora Ábalos señalaba pasado viernes 10 casos, o sea, hay un caso más, ¿es un menor de edad o es una persona adulta? No, es una persona adulta, es una persona adulta de la zona, también tenemos otros que vienen a atenderse a nuestro hospital que no son de la zona, esos casos son referidos para que su jurisdicción pueda hacer el seguimiento respectivo. Con respecto a lo que es, lo que requiere siempre la población, las vacunas, ¿cómo viene este proceso? ¿Cómo se va desarrollando? Bueno, creo que ya todos hemos escuchado a través de los medios de prensa que los biológicos deben de llegar, de estar llegando en el mes de agosto, no tenemos la fecha exacta porque tiene sus procesos. Una vez que el ministerio recibe vacunas, llega a la región, de la región va a pasar a nuestras instancias, entonces tiene sus pasos. En este caso, ustedes están coordinando acciones, lo vemos reunidos con el señor Mora y también con los licenciados del hospital de Chantay. Claro, lo que sucede es que nosotros como institución de salud tenemos dos áreas de trabajo muy puntuales, la atención a los pacientes, a aquellas personas que ya tienen el problema, han sido diagnosticadas, y también la parte preventiva, que es lo que nos preocupa y estamos trabajando de manera conjunta con la municipalidad. Nosotros ya hemos coordinado actividades para poder tener una llegada más directa con la población. Eso significa que este domingo se ha planificado realizar una feria. Todo lo que es el tema de influenza en sus diferentes áreas, para que podamos tener una idea más exacta y con un conocimiento más completo. Vamos a tener temas desde lavado de manos, la parte sintomatología, el tratamiento que se indica, los exámenes de laboratorio que se dan, todo lo que es higiene de la tos, por qué les pedimos a la población que utilicen pañuelos desechables o por qué que utilicen el codo. Vamos a explicar cada uno de esos pasos, incluyendo todo lo que es atención en gestantes, en cuanto a prevención de influenza. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tenemos muchas dudas todavía, tenemos mucho miedo, y la única forma de que nosotros podamos saber disipar todo ese temor es con conocimiento. Y para eso se está articulando con la municipalidad, que nos está apoyando con toda la parte logística para poder realizar este evento. Asimismo, nos está dando apertura para poder llegar a las juntas vecinales que se van a realizar, que están programadas ya para este mes, y en las cuales nosotros vamos a participar. ¿Cuándo se desarrollará y en qué lugar? Bueno, existe todo un rol que ya está organizado por la municipalidad, y nosotros simplemente nos vamos a acoplar a las reuniones de juntas vecinales que ya están programadas para este año, para este mes. Y con respecto a la feria, este domingo, a partir de las 9 de la mañana, estamos esperando a todos hasta la 1 de la tarde, vamos a estar en el boulevard, y van a tener información mucho más completa.